¡Muy buenos días amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Esperamos que muy bien, que el fin de semana haya ido espléndido y que esta última semana del mes de mayo tan raro que tenemos encima vaya mejor todavía. Un día maravilloso este 25 de mayo que entramos en la fase 2, todo gracias a todos nosotros por mantener pues esas medidas de protección, la mascarilla, la desinfección de las manos a cada momento, el lavado de las manos y sobre todo la distancia, pero tengo que decir una cosa, este fin de semana he ido a pasear por la orillita de nuestra playa maravillosa y había gente bañándose, no mucha pero alguna y había gente tumbada al sol. No debemos de bajar la guardia porque podemos volver atrás y puede que sea todo mucho peor. Así que por favor, estamos muy contentos de que estamos en la fase 2 pero vamos a seguir avanzando y vamos a eliminar, vamos a erradicar a ese bicho, a ese enemigo que tenemos allá afuera, que está allá afuera, aunque estemos en la fase 2 y vamos a seguir avanzando y eso se puede lograr gracias a usted y a todos nosotros. Así comenzamos hoy Cádiz contigo en este último lunes del mes de mayo y como siempre vamos a comenzar con alguna, contándoles algunas de las importantes noticias de este 25 de mayo. El presidente Pedro Sánchez acepta acortar la fase de la desescalada por regiones, asegura que algunas autonomías saldrán del estado de alarma en los próximos días. Se retoman, la actividad de las autoescuelas y vuelven los exámenes de conducir. Hoy abren las playas y las piscinas comunitarias aunque con limitaciones en cuanto a limpieza y distancia de seguridad. El presidente de la Junta ha anunciado la contratación de 3.000 auxiliares para controlar las playas. Van a ayudar estos auxiliares a los bañistas y a los agentes de seguridad a informar también y a guardar las normas. Nuestra provincia entra hoy en la fase 2 con la apertura al baño de diversos puntos del litoral de nuestra provincia. El puerto, Chipiona, Sanlúcar, Bejer de la Frontera, Rota o Barbate. En Chiclana se va a permitir el baño a partir de este próximo viernes, mientras que en nuestra capital tendremos que esperar hasta el próximo lunes 1 de junio. Y desde hoy podrá consumirse dentro de los bares y restaurantes, siempre sentado en mesa y sin superar el 40% del aforo. En las terrazas al aire libre se mantiene el 50% de las mesas con una ocupación máxima de 10 personas por mesa y manteniendo estrictamente la distancia y la desinfección cada vez que se levanten los clientes y cambien. Abrirán los centros comerciales con la distancia mínima de dos metros y las medidas de protección y horario de atención prioritario preferente para las personas mayores de 65 años. Todos los cines, los teatros, auditorios y espacios similares pueden reanudar la actividad siempre que cuenten con butacas preasignadas y no superen un tercio del foro autorizado. Y también pueden abrir los monumentos y otros equipamientos culturales siempre que las visitas no superen, como decimos, un tercio del aforo. Se abren desde hoy las zonas comunes de hoteles y establecimientos turísticos de nuestra provincia hasta cubrir un tercio del aforo y las piscinas recreativas con un aforo máximo del 30%. El gobierno espera que en julio haya un consenso sobre el tránsito de viajeros, al menos con Portugal y Francia, Reino Unido y Alemania, países de mucho peso para el sector turístico español. No obstante, hay que decir que la ministra francesa de transición ecológica ha invitado a todos sus compatriotas a no pasar las vacaciones en el extranjero y muy en concreto a que no vengan a nuestro país, a España. Y esta semana el Ejecutivo va a aprobar la regulación del ingreso mínimo vital para unas 850.000 familias. La seguridad social calcula un coste de 3 millones de euros y realizará los primeros abonos dentro de nada, en junio. Las cifras de muertos diarios por el coronavirus ha subido este domingo hasta los 70, frente a los 48 del sábado, aunque se sigue por octavo día consecutivo por debajo de los 100. En Andalucía han sido dos los fallecidos. El número de nuevos contagiados ha disminuido a 246. La provincia gaditana contiene el COVID-19 con otra jornada sin contagios ni fallecidos. El balance actual se mantiene con 1.257 casos positivos y 797 infectados ya curados desde que se inició la pandemia. Bueno, pues ya lo saben ustedes, estos son los últimos datos desde hoy. En la fase 2 es posible una apertura parcial de los centros educativos para la etapa de 0 a 6 años, cuarto de secundaria y segundo de bachillerato. Aquí en Andalucía la Junta lo descarta, aunque en el caso de los más pequeños la Consejería de Educación deja la decisión en manos de la Consejería de Igualdad por tratarse de una cuestión de conciliación familiar. Y en nuestra provincia, ya lo saben, algunas playas han abierto, otras comienzan el viernes y nuestra capital lo hará el próximo lunes 1 de junio. Así es las cosas y así comenzamos hoy Cádiz contigo. 25 minutos para recibir a nuestra gente, para transmitirnos cómo están pasando el coronavirus y para que nos cuente sus proyectos, sus ilusiones, sus emociones y sentimientos, como por ejemplo el coronavirus, señoras y señores, ha acabado con todo, con casi todo. Como cada año, tal día como mañana martes, muy tempranito, muy tempranito, los romeros gaditanos estarían en la iglesia de San José, ahí estarían en la misa de Romero, después saldrían con sus sin pecados recorriendo con sus carretas, toda la avenida de Cádiz bajaría por la cuesta de las Calezas, irían al convento de Santo Domingo para despedirse de nuestra madre, la patrona de todos los gaditanos, la Virgen del Rosario, luego se irían hasta Bajo de Guía, embarcarían y pasarían el Coto de Doñana, ahí los lince en el Cerro del Águila, habrían los bautizos de los nuevos romeros de este año 2020. Pero, ¿qué ha ocurrido? Pues nuestro gozo en un pozo, como dice el refrán. Hoy tenemos con nosotros a don Manuel Moro, él es un rociero de Huelva, pero ya es mitad de Huelva, mitad de Cádiz, porque lleva aquí 50 años. Buenos días Manuel, ¿cómo estamos? Pues muy bien, en ese aspecto llevamos muy bien el encerramiento, como dicen los sevillanos, decían el confinamiento. Los sevillanos dicen el confinamiento. El confinamiento y los de San Fermín, el encerramiento. Manuel, ¿cómo lo está usted viviendo? Porque usted no es un rociero hecho a lo largo de su vida, sino desde que nació. Sí, sí, para mí creo que es el único año desde que tengo uso de razón de que voy a faltar al rocío por esas circunstancias. He faltado varios años por parte profesional, pero nunca, nunca, nunca por descontado. Aunque he estado en muchos puntos de España destinados, siempre me las arreglaba para venir a mi rocío de aquí. Eso era siempre una cosa. Pedía los permisos especiales, siempre, aunque fallara en agosto, en julio, que a todo el mundo le gustaba. No, yo era mayor. Sí, porque uno de los muchos sitios en los que ha trabajado ha sido en Barcelona, y dice que tardaba ocho horas en llegar desde Barcelona hasta la aldea Almonteña. No, no, hasta aquí. Y para acompañar normalmente a Jerez. Hasta Cádiz. Hasta Cádiz. Para irse a Jerez, porque primeramente lo hizo con la hermandad de Jerez. Estaba destinado a Cádiz. Usted desde nacimiento, porque nada más que nació, su padre lo llevó... Sí, normalmente yo nací en febrero del 42. En Huelva. En Huelva. Y ese año era, se presentaba por primera vez Lucena del Puerto, que es donde nació mi padre, el pueblo de mi padre. Entonces, en esa romería, mis padres me llevaron a presentarme a la Virgen. Que era un bebé, recién nacida. Tres meses. Tres meses. Normalmente fue mayo, febrero, marzo y mayo. Sí, tres meses. Normalmente me llevaron para ellos. Oye, ¿qué pasó un día que estaba usted en el colegio y se fue detrás de los rocieros? Ese fue mi primer camino. A los ocho años, normalmente ellos siempre me han llevado, posteriormente anterior a los ocho años, siempre he ido a acompañar a mis padres, me han llevado el rociero, me han traído mi abuelo principalmente. Mi abuelo era un rociero de pros desde el año 1860, que es cuando, bueno, estamos hablando de unos años, un abuelo, yo ya tengo 78, mis padres, ellos eran así. Y me llevaban un carro y coche que tenían ellos, me llevaban muchas veces al rociero para visitarla. Eso era mi abuelo. A lo que normalmente eran. Yo con ocho años estaba en el colegio. El compañero de clase era rociero también, los padres rocieros, de mi misma edad, llevan en carretas. Y yo estaba en su padre, su padre era militar, mi padre era militar, yo en su casa, había una confraternidad siempre en el estado de familia. Salgo del colegio y entonces, por la calle San José, atravesaba la hermandad de Huelva. Me encuentro con ellos y me voy con ellos, tranquilamente. Sin pensarlo. Sin pensarlo, absolutamente nada. Con ocho años. Exactamente. Los padres de ellos se creían que yo ya, mis padres lo sabían porque yo en un momento había hecho alguna vez irme con ellos al campo que tenía, en todas las circunstancias. Y al llegar yo al rociero le digo a mi, al padre de Luis, mis padres no lo saben. ¿Qué no lo saben? Ya estaba buscando en Huelva la policía y la Guardia Civil por los pueblos, los pueblos más o menos cercanos. A veces mi padre viene con su coche, me recoge, no me dice absolutamente nada. Llegó a Huelva, mi madre sí, mi madre me dio una, me hizo una reprimenda de lo de otro de consejos míos. ¿Qué ocurrió? Ese fue mi primer camino. ¿Qué ocurrió? Al año siguiente, coge mi padre un día antes y me lleva directamente a Lucena del Puerto y le dice mi abuelo, aquí le traigo al rociero. Por lo tanto, pero este no va en carreta ni nada, le gusta andar. Así que me agarré a la carreta, a la salida y hasta el rociero andando de toda la carreta. ¿Y qué tal? ¿Cómo fue aquel camino? Bien, distraído, viendo todo el mundo, todo el mundo me miraba porque solamente iba yo solo. Antiguamente, antiguamente por los caminos que he hecho nadie, solamente a la salida o a la llegada de los sin pecados de las carretas cuando se aglomeran la gente y van todos ellos, pero durante los caminos poca gente. Ahora normalmente la juventud de Cádiz sí se está yendo con ella y eso es de gran ver. ¿Qué pasó? Eso me lo hizo tres años seguidos. Mis primeros caminos, los tres. Ya con 14 años, mi madre es de Triguero, tengo primos allí, también rocieros y muy buenos, y me dice mi primo, ¿por qué no te viene el año que viene con Triguero? Yo a mi padre le digo, oye, papá, ¿qué? Mi primo Antonio dice que ellos van, también con todos, mis primos, mis tíos, pues nunca van a entrar, ¡pum, patriguero! Y ahí empezó el recorrido, de ahí no ha parado. Y no ha parado en 50 años que lleva haciendo el camino. Lo ha hecho casi todas las hermandades de Andalucía, hasta de Córdoba una vez. ¿Cómo siente un rociero? ¿Qué diferencia tiene con otra persona? Yo no sé, yo, desde mi abuelo me lo inculcó, ya te he dicho, por pequeñas veces que iba y me llevaba. ¿Y qué le explicaba? ¿Qué le decía? Pues le decía todo. Le decía, confío en ti, dame esto, yo quiero esto, por mi familia, por todo, por mucha gente. Había época, hubo una época, inclusive, que no me fiaba de los curas. No me fiaba de los curas. Yo veía tantas cosas en la religión católica que no me fiaba. Sin embargo, yo andaba por la avenida, entraba en San José, me paraba del sin pecado o con la otra, le hablaba con ella y salía. Y no iba ni a misa. Hasta que vuelvo otra vez, otra vez a fin, un rocío, ya me cogió el padre espiritual de Triguero y me dice, tú esto no puedes seguir así. Hablando con él, no, no, tú tienes que ir y demás. Y a partir de ahí empezamos otra vez con la misa, con la misa, con la misa. Hasta ahora, con la misa. ¿Y cómo son esos caminos? Cuando ella se hizo mayor, me dicen que siempre detrás de la carreta. Siempre. ¿Por qué detrás de la carreta? No sé, yo lo he vivido. ¿Va más consigo mismo? Sí, voy con ella. ¿Va más concentrado con ella? Y voy con ella, exactamente. Yo voy, voy, voy con ella y le voy hablando muchas veces y voy rezando y voy con ella. Para mí ha sido la luz de mi vida, lo que he encontrado. Ni tantos cristos ni nada. Ella ha sido. Eso ha sido siempre lo que me ha impulsado la vida. Siempre la he pedido, siempre la he rezado y siempre ha sido ella la que me ha iluminado. Y un momento de muchísima emoción que haya tenido o por el camino, o los bautizos, o a la llegada a la aldea Almonteña, o cuando se pone ante ella, o cuando ella viene a visitar a las hermandades, cuando saltan la reja. ¿Cuál es el momento más emocionante que ha pasado en toda su vida? Pues curiosamente con catorce años. Con catorce. La primera ida de la Virgen con motivo a llevarla al monte. Catorce años, reunimos a mis primos, somos ocho, y conseguimos acompañarla. Nos cogen mi padre, mis tíos y nos llevan al rocío. Y la acompañé toda la noche. Me llevé toda la noche llorando. Iba acompañándola y me llevé toda la noche llorando. Del sinvivir que tenía, de la forma de que iba al lado y que no tanta gente como ahora, por descontado. Iban 200, 300 personas. Ahora es imposible de ir al lado de ella ni arrimarte, porque es que… ¿Y a esas personas que ven el rocío como un momento para bailar, para cantar y para beber? ¿Solamente para eso? Uy, eso sí, eso sí. ¿Qué le diría usted a esas personas? Y es el 40% de los que van. Conozco a muchas, muchas personas que le pregunto… ¿Tú al rocío? Sí, sí, pero yo ya tengo programado mi bar Rosario, ni van inclusive a la ermita a hacer una visita, como le he dicho yo a muchos de ellos y amigos míos. Bueno, entonces ¿para qué va? Dice, para divertirme, porque eso es otra feria más. Y eso te da un poco de… Cuando salen las carretas, no es el momento de vivirlo, lo lleváis viviendo durante los 365 días que tiene el año, ¿no? Con la salve, con el rezo del Rosario, con los momentos de hermandad que tenéis en la hermandad de Cádiz o de cualquier sitio, ¿no? Las personas que no tienen, pues ahorrando, ¿no? Quitándoselo de muchas cosas para poder ir un año más ante ella, ¿no? Promesas que se hacen. ¿Cómo se ha vivido este año de confinamiento en estos tres, casi tres meses? No hemos tenido mucho contacto, normalmente, debido también a todas esas circunstancias. Normalmente nosotros preparábamos la carreta de gamero, aquí, en una de las naves de estas de aquí. Y entonces ese mes y medio antes era una maravilla. Todas las tardes, la mujer hacía su café, traía sus cosas, que si hilo, que si alambre, que si acero. Eso ha sido… Ese ha sido unos gratos recuerdos de la construcción de esa carreta, cómo iba avanzando, avanzando, hasta ponerla… Poquito a poco. ¿Y este año cuál es el ambiente, Manuel? Fatal. Nada de nada de nada. Pero os seguís reuniendo en la casa de hermandad. Te quiero contar un caso curioso que ha ocurrido hace dos semanas, porque yo creo que es la única hermandad que ha hecho el pregón, la única, y se me puso en Facebook, y lo ha hecho un gaditano, Iván Rocha. La hermandad del ejijón me estuvo preguntando a la hermana maca, que si había alguien que le pudiera proponer un pregón, un mini pregón, para poder tranquilamente hacerlo. Yo hablé con Iván, Iván hizo perfectamente, es mini pregón, lo grabó y se lo mandamos. Yo hice el presentador suyo y salió en febo hace dos semanas. Yo creo que es la única hermandad que ha hecho pregón, telemáticamente. Bueno, pues gracias por haber estado aquí con nosotros. Un beso muy fuerte a todos los hermanos y hermanas rocieros, que seguramente estarán con mucha tristeza, pero de otra manera de acercarse, de otra manera a ella. Ella está con todos nosotros y se lo ofrecemos, ¿verdad? A ella este sufrimiento que tenemos por no poder ir, como cada año en romería. Y vamos a recibir en este momento, Manuel, escuche con atención, a un hombre que es rumbero, carnavalero y rociero de los pies a la cabeza. Confinados desde Chiclana de la Frontera, nuestro Antonio Alemania. Buenos días, Antonio, cuéntanos. Hola, Manoli, buenas tardes. Buenas tardes, gaditanos. ¿Qué tal? Bueno, mira, aprovechando la plataforma que me ofrece Onda Cádiz y a la pregunta de nuestra amiga Manoli Lemos, que quiere que yo explique, le explique a vosotros cómo han ido los días de mi confinamiento, pues les diré que ha sido, como pienso yo, como para cada uno de todos ustedes. Los primeros días, ese miedo a lo desconocido, esa incertidumbre por lo que estaba pasando, esas personas que morían por un virus que no daba opción a muchos, entonces, quiera o no, pues, de alguna forma te hace sentir miedo e incertidumbre, ¿no? Y claro, una vez ya empezaron a salir las noticias por la televisión, por la prensa, por los especialistas, por los doctores, por los verdaderos héroes de esta pandemia, ¿no? Que han luchado exponiendo su vida para salvar la de todos nosotros, pues la verdad es que ya poco a poco el cuerpo va yendo a su forma un poco más natural, ¿no? Días que se durmían muy malamente, ya aunque te descriste algo en la noche, va durmiendo bien, va durmiendo mejor, y bueno, así hemos ido pasando los días, echando un tiempo, un ratito a un libro, otro ratito a la guitarra, otro rato a la escritura, y viendo películas o series, y así como todo, esto ha sido un día larguísimo, un día eterno, ¿no? Estos sesenta y pico de días. Pero bueno, parece ser que debemos la luz al final del túnel y que esto, pues, gracias a Dios puede que vaya de paso y que pueda tener cura muy pronto, ¿no? Parece ser. No debemos de bajarlo en la guardia, porque bien claro que nos lo dicen, que hay que lavarse mucho las manos y utilizar mascarillas y marcar la distancia, y eso es lo que hay que hacer. Así que yo sigo con mi rutina de confinamiento, esperando como niño que espera un juguete en la fase 2 para ya pegarme ya el primer chapuzón a la playa y andar y disfrutar con mi gente, y todos esos abrazos y besos y caricias que no nos hemos dado en estos días, por imposibilidad, seguro que la vamos a multiplicar por mil de aquí en adelante. Así que ánimo, nos bajemos la guardia, y ya está aquí la hora de disfrutar. Parece que esto va pasando. Cádiz, gaditanos, gaditanas, que vamos a ganar esta guerra. Ah, se me olvidaba, es época de Rocío. Y hablando de Rocío, voy a aprovechar y voy a mandar un fuerte abrazo a todos los rocieros gaditanos, a los de Cádiz y a los de su provincia. Y voy a cantar un poquito, una cosita pequeña, ¿ok? Venga, a ver cómo sale. Este año que no puedo, haré el camino soñando. Haré el camino soñando, imaginando roberos, con las arenas cantando, y sin pecados en carreta, que los muñeques van tirando. Me vestiré como siempre, mi sabora y mi sombrero, mi sabora y mi sombrero, la manta para el relente, y mis dos fotos campero. Y a pesar de la distancia, la imagino junto a mí, y aunque el COVID no ha querido, este año soñaré, que estoy haciendo el camino. Por ustedes, señores. Este año que puedo, amigo mío, haré el camino soñando. Sí. Qué bonito, ¿verdad? Gracias, Antonio. Lo haremos. Muchísimas gracias. Lo haremos soñando también. Ay, cuánta gente llorando en este momento. Gracias por haber estado con nosotros. Haremos el camino soñando, como dice Antonio. Es una manera también de estar muy cerca de ella. Mi primera escapada ya la tengo programada. En el momento que se pueda interferir provincia, ya estoy visitándola a ella. Ea, y nosotros también. Eso seguro. Muchas gracias, Manuel. Un beso muy fuerte a todos los romeros y rocieros gaditanos y de toda la provincia. Hasta mañana.